Una mañana temprano de neve de casa, guardé algunas cosas en mi guitarra, quiero conocer el mundo tras la montaña, quiero conocer el mundo tras la montaña, me daré un beso a mi madre cuando me vaya. Le diré que la voy a extrañar o de casa, quiero enseñar a la causa por donde vaya, quiero enseñar a la causa por donde vaya. Entonces, cuando regrese, entonces, cuando regrese me volveré y otra vez, 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 y otra vez. Cuando regrese estaré cargado de experiencias, pues habré compartido lo tuyo con lo mío. Siento que juntos podemos hacer un mundo mejor, juntos verán un mundo mejor. Entonces, cuando regrese, entonces, cuando regrese me volveré y otra vez, 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 quiero enseñar a la causa por donde vaya. Quiero enseñar a la causa por donde vaya. Entonces, cuando regrese, entonces, cuando regrese me volveré y otra vez, 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 y otra vez. Gracias. 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 Gracias.